Esta canción es nueva Vacílenla como si la conocieran No se conocen, no saben de dónde Si alguien aquí se esconde Detrás de sus ojos esta noche No se conocen, no saben de dónde No saben los que te esconden Para que esto se me vendea Dímelo que quieras Si es lo que no va a pasar Atravesando la pared Y al andar sur en un museo Oye tanto todos sus goces Que no reconoces Atravesando la pared Y al andar sur en un museo Oye tanto el gozo Orión caído al once Conmigo Me siento menos mal Tranquilo Ya puedo empezar No se conocen, no saben de dónde De dónde salió Y al andar sur en un museo Y al andar sur en un museo Conquilo, me siento menos mal. Conquilo, ya puedo empezar. A pelearme es que a partir, más allá de todo lo que te vi. A sacar de este enfrente que hoy pretendo hacer. A sacar de este enfrente que hoy pretendo hacer. Un poco de reorno debajo, por acá.